Ha pasado casi 3 años desde que la película de Frozen fue estrenada, pero si la analizamos muy bien esta película esconde algunas curiosidades que se han hecho teorías y esta es una de ellas. Ahora hablaremos de lo que le pasó a la mamá de Sven, el reno, se que es algo estúpido y que también podríamos decir que le pasó a la madre de Timon o a la de Pumba, pero en estas ocasiones no existe una teoría interesante, lo cual es lo contrario a lo que veremos ahora en este video, según muchos fans la mamá de Sven fue asesinada por los trabajadores en el hielo, los que aparecen al principio de la película y entonces Kristoff fue el encargado de cuidar y proteger a Sven cuando era el pequeño, ahora en la época en donde se sitúa la película que no había ninguna ley al matar animales como ahora existe, entonces la teoría cuenta que el recuerdo que tiene Kristoff de la mamá de Sven es un abrigo azul oscuro que fue hecho con la piel que obtuvo de la madre de Sven y esto nos lleva a una pregunta, el abrigo lo tiene cuando el es pequeño y también cuando esta grande, como creció este, como sabrán con la piel de un animal normalmente se hacen abrigos extremadamente grandes, lo que pudo suceder es que a medida que iba creciendo Kristoff, le alargaban el abrigo con la piel restante hasta llegar a como lo vemos, un adulto en la película, la verdad es que puede ser verdad, pero dime tu lo que opinas acerca de esto, regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.